bueno y aquí estamos una vez más con unas cuantas cartitas que acaban de llegar no sé muy bien no las he revisado y bueno lo vamos a hacer juntos o sea que bueno espero que no haya ninguna sorpresa y vamos allá vamos a ponerlo aquí en un lado vamos a ir sacando bueno esto no sé qué es parece magic pero no lo sé lo que es vamos a ver siempre bien cerrado a conciencia vamos a ver bueno al menos bien ilustrado y esto que son fichas de algo primera vez que lo veo de ministra bueno está bien vamos a ver un frío y esto es chino japonés bueno muy bien los matronas ya hemos visto unas cuantas están nuevas que bien perfecto y a ver esto estos dures están muy bien también con marcas de troquelillo creo que está bien enfocado verdad sí yo diría que sí perfecto a ver qué tenemos por aquí solo una madre de todas las runas la muy madre sí está perfecta también claro que sí como debe ser y señor vamos a ver por aquí coño estas vienen apretadas perfectas 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 búsquedas frenéticas una de estas nada más bueno a un precio muy 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 bajo céntimos todas por céntimos así de gusto comprar esto es el monasterio en antuco tal vez o el croissant birds no croissant no y esto no lo sé leer esto es sekai le sabéis japonés yo estudié unos años pero casi no me acuerdo de nada es algo que tengo que volver a retomar claramente y que retomaré mola mucho el japo este dibujo es de mis favoritos de ron spencer espectacular y están nuevitos recuerdos de niño de jugar a esto en mi baraja de elfos de armagedón verde blanca y estos igual los kirion estos me parecen buenos la verdad me monté una elfos de premoderno que tiene golpes de ingenio y los armagedones tricolor y va como un tiro lleva tangle wire y mastico bueno es una buena una buena baraja cuando pase la la tempestad que estamos viviendo supongo que la llevaré a torneos y esto que diría yo esto está near mint yo creo que es near mint estos no son marcas de uso y estas como no estas son bastante complicadas de conseguir ahí donde las veis las víboras las simples víboras river boa me parece que era riva boa maravillosa será bajarle una de estas una de control y las de control puro las monazules aquellas chechenas era darle 10 turnos vale a ver que tenemos aquí estas son súper chulas las de miras vamos a ver esto es por fuera ¿verdad? si debe ser por fuera vamos a ver si las tierras están perfectas vacíos entre planos rascadetes rascadetes excelente diría yo como lo veis bueno unos huevitos no está mal no está nada mal son cartas antiguas que no tienen valor y que nunca se han enfundado probablemente claro mira esto probablemente sea de de tenerlas en una pila y pasarlas un montón de veces en esa misma pila y lo que les sucede es esto acá cartas de 10 céntimos pues o de 20 céntimos claro nadie las valora el no valorarlas pues están a la a la intemperie y aquí tenemos cuarta en japonés estas se están poniendo cada vez más y más y más difíciles de conseguir y tienen el borde blanco que pican los ojos como summer magic más o menos pero bueno están están nuevas estas están perfectas ¿verdad? sí están están muy bien la verdad que estoy estoy mirando la pantalla del móvil y se aprecia mejor desde el móvil que ojo desnudo es increíble increíble bueno pues nada cuarto de japo Dan Fraser jugando en el suelo de la escuela con estos con estas tierras de cuarta recuerdo que yo cambiaba las mis tierras de tercera edición que tenía muchísimas por las de cuarta porque estaba tan acostumbrada a la a la imprimación bueno imprimación no al color de tono claro y estas son oscuro tienen mucho más contraste y y claro un tierra por tierra de aquella y sí la verdad que son súper chulas están ni siquiera están amarillentas ni nada y hay un par de ellas que sí pero están están nuevas ya lo veis están azulitas casi si me apuráis porque sabéis que el relleno de estas cartas estas cartas están formadas por tres partes espera que enfoque un poco estas cartas eh tienen están hechas por tres capas tienen una capa delantera una capa trasera está hecho este lado aquí y luego este lado de aquí y luego en el medio tienen una marca de agua azul que si si rompemos una carta podemos ver ese relleno probablemente sepa ella es lo que le da esta consistencia y esta elasticidad además de que estas cartas tienen son enceradas tienen un encerado especial que solamente se utiliza cuando es un volumen muy elevado porque yo estuve en varias imprentas para hacer mis cartas y me dijeron no no esto tiene que ser un volumen muy elevado porque si no no nos dan las cifras y y si y además hice pruebas yo con mis propias cartas y este acabado de troquel tan perfecto que no quede blanco de que el cartón no se desprenda esto es una pasada o sea esto aquí los tíos tuvieron que estar meses hablando con imprentas por todo el mundo me imagino para que este acabado quede negro no quede blanco esto es de revisar estas las tenía enciscadas por allí por eso las cogí baratísimas y está está muy 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 bien este Anc epa ya noto también sí tiene un poquito de desgaste nada super guay estas me traen unos buenos recuerdos esta fue mi primera edición Reviset compraba yo las cajas de niño de de 60 cartas y y esto es lo que venía dentro que maravilla aquí un mordisco son cuadros la idea de las cartas magic la verdad que es increíble la verdad que es es la hostia Ron Spencer como no vale vamos a seguir que tenemos por aquí una evacuación evacuación se llamaba esto me parece vamos a ver vale muy bien están excelentes bueno está bien Fénix de Astilla señor Pablo Aparente esto es una carta increíble y yo las estoy comprando porque no vale nada básicamente es una rara con dibujo increíble con un dibujo increíble con un pasado increíble que no vale absolutamente nada 40 yenes o algo así es rara es vieja y está gastada estas las compré porque tienen esa imprimación clarita de visiones que solamente tienen japonés la edición de visiones europea no sale así con este marco tan claro supongo que es por las máquinas que tenían allí porque me imagino que a Wizards le compensó le compensó mucho más estar allí e imprimirlas ya directamente en el país nipongo sí bueno están un poco rascaditas pero no no hay problema podremos vivir con ello y estas sí que deberían estar bien hasta se le ven los poros la verdad que es increíble la cámara se ven los poros del papel no parecen o esto es que está rascada la carta a ver no, no no está rascada es porosidad del papel es porosidad del papel manda carajo bueno pues sí creo que están todas están todas súper bien están todas súper bien en la curvatura muchas cartas cuando se acaban de comprar salen así del sobre curvas y esto no sé por qué sucede pero no sé si es un factor de que hay la humedad en el aire están nuevas estas están empezando a vender bastante bastante bien pensar que estas son las primeras tierras que no son reeditadas es decir todo lo que hay todo lo que hay anterior de estos dibujos son reediciones son cuarta son tercera son unlimited son beta y alfa estas son las primeras en borde negro de edición particular las primeras que se hicieron y la gente les está despertando mucho el interés y eso pues está muy bien porque la verdad que las de mirage son son super chulas aquí tenemos una presencia maligna tal vez se llamaba esta no lo recuerdo muy bien común era común infrecuente infrecuente me parece y flama orca como no esto es beta japonés compañeros beta japonés son las primeras cartas que los japoneses tuvieron en su idioma y y molan mucho la verdad se están revalorizando muchísimo por eso bueno hay que empezar a juntarlas hay que empezar juntándolas un poquito que si no luego ya sabemos lo que pasa que no hay dios que las consiga bueno super super chula como no han son maddox otro clásico de de los inicios de magic espíritu esto tiene un buen golpe aquí no sé si lo podéis ver esto no no sabría deciros qué es no sabría no sabría encontrar el origen de esto bueno o un clásico esto mira de esto qué maravilla martedín decidme qué diferencia hay de esto un time twister ningún hombre ninguna diferencia qué maravilla qué maravilla vaya pedazo de dibujo inmortal año 93 ya todo lo mismo dan fraser ya me diréis qué diferencia hay de esto un mox eh decidme vosotros ninguna diferencia pues ya veis otra oriflama sin más y aquí tenemos un castillo que no recuerdo cómo se pronunciaba en japonés no lo recuerdo y está nuevito más duría de ley Sara Ervingham otra clásica Er-ving-ham enderezas una tierra adjetivo y cómo no aquí tenemos un clásico clásicos básicos este es uno de ellos claro este está más tocado esta tienda en la que lo compro no establece gradaciones entonces es una lotería me tienen llegado cartas dobladas de esa tienda pero bueno esta solamente está que es play de esto light play que os parece señor hipnóptico cavernícolas los cavernícolas están bien no os juega nadie y aquí tenemos la señorita reverse damage creo que se llamaba esto el daño que te hacían esto era para contrarrestar la bola de fuego te tiraba una bola de fuego y tú le tirabas esto o un desintegrar y entonces tú le tirabas esto de máximo a listo y te lo ganabas en vidas prevenías el daño y te lo ganabas en vidas si mal no recuerdo y esta está también que debió parar muchas bolas de fuego porque esto está que me teme que tenemos aquí otro compañero más y este está igual que el anterior bueno igual un poquito mejor excelente con mierdecilla esto le sale con agua a mí me gusta limpiarlas le doy con un papel húmedo con agua con un papel muy levemente humedecido se le da ahí suavemente y esa porquería se le va espectro hipnóptico dos de estos en mesa dan mucho miedo vale seguimos otra presencia maligna otro quito volar a criaturas voladoras de Christopher Rush dibujante del Black Lotus ahí lo tenemos haciendo bichos que nadie conoce otro enderezador de tierras bueno otro castillito más sin no nos paramos mucho más con estas no nos paramos más y una turba ahí está la turba vale vamos a ver qué tenemos por aquí mira es la primera vez que me mandan cartas en una caja de cedes la primera vez bueno cada uno vamos a ver si no corto la montaña que esto es la manera más fácil de pasar de Niamh Minta Pur de forma instantánea ahí ¡zas! odio cuando me las ponen así las cartas estas no me gusta nada a ver si damos feito no quiero cortar el mantelito logramos descorchar esto vamos a descorchar vamos descorchado estos sí que son bonitos son madocs cómo no está está súper guay esto muy bien seguimos qué maravilla qué cartaza madre mía ponerle esto un ángel de serra a un vampiro de Sengir y luego con una con la avaricia para robar un descosido factor fiction muy bien estas están un poco malladas esta está nuevita parece oh reloj armagedón esta es complicadilla de encontrar esta es bastante complicadilla y está está perfecta está muy muy bien y las tierrecitas cómo no están están estas están creo que generalmente todas qué es esa red que tiene ahí es como un brillo qué cosa más rara con la marca que troqué es una pena estas cartas no vieron juego nunca están están de sobre están de sobre han viajado en el tiempo del año 94 a mis manos veis eso mira este borde como está para arriba no sé si lo podéis ver a ver si logro enfocar esto veis el borde directo de troquel mint esto está mint bueno tiene aquí unas marquitas parece claro es que el problema es que de aquella ¿sabes qué pasaba? que las máquinas no tenían tanta precisión como las que hay ahora y entonces bueno estos son más tierras el frío de la tormenta que ya van unos cuantos que está también perfecto y vamos a ver un poco cómo está lo importante vamos a ver esta que aunque no es tan cara como el Shibano pues es difícil de encontrar muy bien perfecta vamos a ver esto vamos a ver este una de las mejores criaturas de Magic de todos los tiempos en aquella época por supuesto con el troquel claro que sí como tiene que ser Melissa Benson bueno está perfecto diréis que es Mint esto mira que si la lupa del si la lente si la cámara no ve nada es que realmente no tiene nada porque la cámara ve mucho más que el ojo desnudo ¿sabéis? entonces lo voy a listar como Mint me la juego y ahora los triskeliones había uno Excellent y otro Near Mint los Japos suelen ser bastante concretos bastante concretos no suelen ser muy muy exactos sus descripciones muy meticulosos este debe ser el Excellent y yo diría que esto es menos de Excellent pero bueno tiene alguna uñita por ahí bueno muy bien está está bien aquí aquí sí que tiene algo que no me gusta nada una uñaza clavada con odio ahí bueno cuarta edición Nihongo B que esto viene siendo Excellent lo que pasa que B es un poco más amplio que Excellent porque ellos tienen ABC lo que está por debajo de C yo no lo compraría y nosotros digamos que tenemos más grados más estados de gradación entonces claro A y B si nosotros usamos Mint Near Mint Excellent pues ellos tienen A B Torisukerion y aquí otra vez Torisukerion sí ahí lo está vale vamos a ver ahora el estado A esto es estado A supuestamente y a ver cómo de supuesto es porque si no voy a tener que ir hacerles una visita allá a Japón que ya lo hice unas cuantas veces vale vamos a ver a ver tiene ahí como unas dobleces por aquí pero son súper leves entonces no sabría yo qué deciros a ojo desnudo no se ven y el centrado es bastante malo a ver parece que estamos hablando aquí de un mox pero bueno en algún momento lo será ese es mi sudorcillo el vago de mi sudorcillo de mis manos calientes y nada está está perfecto está muy muy bien casi perfecto quitando eso de ahí que es imperceptible es near mint esta sí que está near mint me los tiene mandado alguna vez con esa marca y estás viendo otra tienda por estas bolsitas tan increíbles estas bolsitas que tienen un tacto absolutamente increíble estas bolsitas el tacto que tiene esto no os lo imagináis se podría hacer maravillas con un tacto así de bueno vale vamos a ver esto tiene celo que leches tiene vale tiene esto generalmente la calidad del empaquetado va en proporción a lo que pagas por las cartas como es evidente supongo aquí tenemos relleno estas las suelo regalar a la gente que compra que me compra en MKM porque es que mola un montón aunque tenga un valor cero es arte tío bueno aquí tenemos una buena manada de Janowar que están near mint efectivamente near mint todos claro que sí ¿qué os parece? es una buena jauría de Janowars ¿eh? sí, sí, sí y aquí tenemos una gamer japonesa ¿esto qué carajo es? para enchufarte en los eventos de allí esta me la voy a guardar para cuando vuelva japón la voy a meter en perfect size vale y aquí tenemos una buena horda de elfos unos más amarillentos que otros hasta a mí se mueve demasiado no me gusta mucho eso con el cambio de trípode ya que puedo vale hay alguno que está algo amarillito y tal nada está de puta madre para mis clientes lo mejor estos sí que los pongo estos los los pondré a vender porque todavía se pueden se pueden conseguir más o menos más o menos bien aún quedan de estos hay otras comunes que no quedan o sea muy bien vale seguimos tenemos aquí unos osos amorosos unos osos de umbral ponos las gafas ponos las gafas así que brillense si vuelve si vuelve premodern van a subir están están nuevos oh que bueno mira que maravilla oh dios mío que te miren la mano con esto y que te quiten lo bailao pues que os voy a contar que os voy a contar qué chulos chaval qué chulada qué chulada me queda uno no tenía más en la tienda malditos claro al precio que los compré mejor no os lo digo porque os reis solo tenían tres si estuviesen diez compraba los diez si estuviesen veinte compraba los veinte unos ikoriz que en premodern creo que no van a ver juego nunca y luego unos templos de estos y como no uy no habéis visto nada a ver vamos a volver a ponerlas en su sitio es que esto ya es una buena columna ah sí templos ahí y aquí tenemos un arqueológico dig pues lo pone ahí arqueológico dig y yo diría que esto es está un poco roscadillo si hay una excelente a ojo desnudo ni se ve vale vamos a seguir Dragon Engine todos raras raras de cuarta se están agotando de estas cada vez hay menos y no sé por qué porque estas creo que se imprimieron más que las de verde negro pero es que esto no hay esto no hay en ninguna parte esto está rascadísimo me cago en la leche vamos a ver esta está bueno nos pusieron el caballo rascado la máquina de mirra diabólica parece el jardín de las delicias esto no sé por qué me recuerdo y aquí tenemos Marte Dean otra vez vengador de gurza tal vez baterías y un par de tierrillas más hay que ir juntándolas porque se están porque se están poniendo muy difíciles de conseguir no es que no es que sean caras porque caras no son pero se están es que no las hay nadie las vende es el problema nadie las vende entonces claro qué más da es relativo ¿no? si quieres comprar y no puedes porque no hay disponibilidad aunque sea barato es una incongruencia completamente tiene el borde blanco como la nieve no sé si lo podéis apreciar bien pero el borde es hay una ahí que parece que que estuvo en un pantano están bastante bueno están bastante blanquitas no sé si lo podéis oír eso es mi gata quejándose vale y esto está perfecto sí señor sí señor está perfecta qué bien qué bien qué bien otra carta que tiene tantísimo potencial que no la han vuelto a reeditar bueno a hacer legal más que reeditar qué bueno qué bueno qué bueno un chanel como no dios mío como no richard thomas y nunca llegué a jugar esta carta la prohibieron demasiado rápido anillo ladino tan fraser no veis qué diferencia dice esto un mox por ejemplo ninguna joder no hay ninguna diferencia además este es tan japo el mox no es tan japo no es tan japo no es tan japo